Pero bueno, un hombre en Filipinas demostró su pasión por la comida rápida. Y es que desde los cinco años ha coleccionado los juguetes de sus cadenas de restaurantes favoritos, como los McDonald's y Burger King. Pues ahora sus 50 años tiene alrededor de, escuche esto, 20 mil piezas que prácticamente forran de piso a techo su casa de tres niveles. Él no tiene idea de cuánto vale toda esta colección, pero su sueño es abrir un museo para que sus visitantes puedan recordar su infancia. Vaya manera. Vaya manera.